¿Qué es que hay lugares donde uno se queda y lugares que se quedan en uno? Es que viajar es eso. Muchas veces estamos pensando que viajar es descubrir lugares y al final lo que estás haciendo es descubrirte tú en distintos sitios y con distintas gentes. La parte más importante del viaje no es, y mira que lo está diciendo alguien de promoción, pero no es simplemente instagramear lugares, sino quedarte dentro de ti con esos recuerdos, con esas vivencias y con las gentes y con la experiencia en esos sitios. Yo concibo el viaje y concibo el turismo exactamente así.